El miedo es un compañero de camino El miedo es un compañero de camino A veces la última razón por la que no hacemos más oración La última razón por la que no estamos más unidos a Dios La última razón por la cual no nos implicamos más Es que en el fondo nos da miedo a sufrir Si yo comprendo que el dolor da miedo a todos Y sobre todo comprendo que ese dolor Bien sea físico, bien sea psicológico, bien sea espiritual Es algo como que me sobrepasa y que me da miedo fallar Y que efectivamente como me conozco mis debilidades Señor, pues no me gusta sufrir Y eso es muy humano Pero con Jesucristo tenemos que sobreponernos a nuestros miedos Hoy pregúntate ¿Me da miedo seguir de cerca a Dios? ¿Cuáles son mis miedos más importantes? ¿Me da miedo perder a mi familia? ¿Me da miedo fracasar en mi trabajo? ¿Me da miedo herir a los que amo? ¿Me da miedo la soledad? ¿Me da miedo la enfermedad? ¿Me da miedo la pobreza? Esos miedos son los males Lo que tenemos que hacer es de la mano de Jesús Mirándole a él y apoyándonos en su gracia Sobreponernos, superar y sobre todo No dejarnos gobernar por los miedos Porque el miedo es un mal consejero Porque el miedo siempre te empequeñecerá Porque el miedo te dirá Huye, retírate o sé violento Hay mucha gente que es agresiva Porque en el fondo tiene miedo Hay gente que grita o que se pelea Porque en el fondo es muy cobarde Porque no sabe confrontarse con las cosas Con todas sus consecuencias Y prefiere pegar cuatro gritos, cuatro resoplidos A realmente resolver las cosas con claridad y con caridad Hoy es un día, puesto que vemos que los apóstoles tenían miedo también Incluso preguntarle a Jesús Que nos preguntemos Señor, ¿y cuáles son mis miedos? Señor, ¿y cómo los resuelvo? Al final seré capaz de preguntarte las cosas que me pasa con los apóstoles Que me da en el fondo miedo a todas las consecuencias que puedan tener Lo que estoy viendo que hay en mi vida Solo se supera el miedo de la mano de Jesucristo Solo se supera el miedo cuando estás con alguien que es mucho más poderoso Que cualquier realidad del cosmos Y sabes que ese alguien te quiere Sabes que ese alguien te va a proteger Y sabes sobre todo que ese alguien que es Jesús Va a conseguir que todo lo que te dé miedo O todo lo que te pueda hacer daño Al final sea para la gloria de Dios y para tu grandeza ¡Gracias!